Minecraft Bienvenidos a Gone in Life No tomar los relojes de los cofres Solo puedes quemar tablones con chisquero Vale, hasta ahí bien No romper nada a menos que se indique Dificultad pacífico y en supervivencia Y quitar pinturas solamente con arco y flecha Ok, me parece bien Vale, ¿qué hay en este cofre? Pues un reloj Ah, vale, para que veamos un poco cómo va el día y la noche Pero no nos los podemos llevar Vale, vale Bueno, la única salida, al menos que yo haya visto Es esta escalera Así que nos vamos para allá Vamos para arriba, chicos Tengo ganas de viajar al futuro y al pasado y todo eso Y enterarnos de qué va la historia Creo que es la historia de que el mundo se va a acabar O algo por el estilo Porque pasa algo en el futuro y nos tenemos que enterar Vale, vamos a ver Vamos a ver qué hay por aquí ¿Quieres ver el futuro? Sí, quiero verlo Necesitas entrar en coma Arrójate aquí mismo al suelo Wow, esto sí que es un acto de fe Bueno, yo tengo mucha fe, chicos Nos vamos a tirar A saco, a saco nos tiramos ¡Woo! ¡Pum! Acto de fe A ver dónde salimos ¡Oh, yeah! Salimos en unas camitas que tiene aquí preparadas Muy bien Fijaros, chicos Esa es la plataforma donde estábamos antes Y ahora ya estamos en el otro lado Pues muy bien, muy bien Me gusta, me gusta eso Bueno, tenemos el primer punto de checkpoint Vamos a ver Demasiado tarde Ahora debes continuar ¿Por qué? ¿Será que si piso esto? Vale Lo sabía Se cierra, vale ¿Qué pone por aquí? Encuentra el verdadero camino Ya tenemos la primera prueba, chicos Esto es que los platos a presión hacen algo Vale Estos pistones se han vuelto a abrir Ah, vale Solo es cuando piso esta zona Ok Bueno Lo dicho ¿Cómo sabía? Los platos a presión Hacen que se caiga el TNT Vale Hay que encontrar el camino verdadero Vale Pues vamos a ir probando Nada No hay camino Por aquí tampoco Hola ¿Dónde está el camino? Todos los bloques que veo alrededor Tienen TNT debajo ¿Dónde está el camino? No encuentro nada No sé dónde está Bueno, voy a probar A ir saltando A ver si no me caigo Espero que no Pero bueno A ver, chicos ¿Cómo sale? No tengo ni idea No tengo ni idea De cómo va a salir Yo no veo ningún camino No sé si luego lo habrá O no sé Pero no No tiene mucha pinta Bueno, como os digo Voy a intentarlo saltando Venga Ahí 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 No me caigo O he pisado en todos los No Iba a decir ¿He pisado en todos los correctos o no? Pues yo no veo ningún camino, chicos No sé si es una prueba Medio trollilla Ahí que no se sabe si es verdad o es mentira Porque fijaros Como no hay camino Vale, por aquí hay un parkour Pero no hay manera de abrir la puerta Así que por aquí no tiene que ser Y solo hay esa puerta de allí Pues vamos a ir saltando también ¿No? Porque por aquí Sí Ahí tenete igual Yo no sé por dónde está el camino Vamos para allá ¡Ey, ey, ey! Bueno, se cae todo, chicos No veo camino verdadero yo por ningún sitio Bueno, en fin Vamos a ver qué tenemos que hacer por aquí Ahí va Por ahí hay escaleras Eso es que Seguro se puede subir por encima De la construcción donde estábamos Yo creo, ¿no? Tiene pinta, chicos Hay como una especie de parkour con escaleras Incluso veo un cartel ahí a lo lejos Si os fijáis Bueno Hay que encontrar una manera de subir ahí Porque si hay un cartel Es que habrá alguna cosa Bueno, ahora igual lo miraremos Pero, bueno, a ver Que me estoy liando ya Vamos a ver qué es esto, chicos Bueno, aquí hay una caída Increíble Vale, esto tiene pinta de puerta con contraseña, ¿no? Pues vamos a empezar a combinar Usaré mi método Espero Espero que no sea muy difícil Si no, ahora pensaremos en algo A ver, a ver Vamos combinando, chicos Ya sabéis Siempre suelo utilizar la misma estrategia No sé si vosotros utilizaréis alguna estrategia La verdad es que estoy muy interesado, chicos Si usáis algún tipo de estrategia para esto Que quizás yo no me sepa Por favor, dejadla en los comentarios Que puede ser muy, muy bueno Para los próximos mapas de aventuras Ya que siempre me ponen una puerta con contraseña Una o un par Así que nada, bueno Sigo probando Vamos a ver si no tardamos mucho Palancas parece que no hay muchas Así que no creo que tardemos Eh... Qué raro, qué raro Que no se haya abierto ya Me estoy mosqueando mucho Vamos a ver Ya solo quedan las últimas Estas tres No puede ser No puede ser, chicos No funciona Mi método Vale, esto puede ser porque Sean tres palancas O... O sean invertidas Eso lo he visto también en alguna casa también Que son invertidas Es decir, están Todas activadas Bueno, por ahí veo un cofre Qué bueno Tenemos que entrar Que están todas activadas Y lo que hay que hacer es desactivar Para combinar Voy a intentarlo Si no, chicos Si es de combinación de tres Va a ser muchísimo más complicado Voy a intentar hacerlo al revés Como veis, chicos Funciona exactamente igual O sea, solo dos palancas activan Pero van al revés Todas están activadas Menos dos Espero que sea así Si no, lo vamos a tener bastante complicado Y a ver cómo lo podemos hacer Bueno, igual con ese camino troll de TNT Ya me ha demostrado que va a ser difícil el mapa Porque no he encontrado ningún camino verdadero ahí En la anterior prueba esa Bueno, vamos a seguir viendo Ey, 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 ey Esto se ha abierto Vale, chicos Tenía razón yo Pues era con palancas invertidas Y dos desactivadas O sea, están todas Todas activadas Y dos desactivadas Vamos a ver cómo lo ha hecho Bueno, esto es Lo de abrir la puerta Vale Aquí lo tenéis Aquí lo veis, chicos Están todas las antenas Las antorchas de piedra roja Menos dos Bueno No lo hemos pasado, chicos Vamos a ver qué hay por aquí Una palanca Perfecto Para la puertecita de allí A ver si Llegamos sin problemas Lo que no sé aún Y me estoy rayando bastante Creo que es para llegar a ese parkour Estoy seguro Por ejemplo, el tema de a ver cómo subimos arriba A esa parte del edificio por arriba Bueno, ahora lo vemos Vale, a ver cómo nos montamos esto Voy a saltar Pues yo qué sé Por ejemplo Para... Por aquí, por la derecha ¿No? Por ejemplo A ver que no me caiga Que si no pierdo la palanca Y ya Así que, bueno Hemos pasado Vale, no veo camino Ah, bueno Mira Sí que estoy viendo ahí un bloque Que tiene bloque de ladrillo Por ahí lo veis, chicos Debajo Pero qué hay Dos o tres bloques Entre los 20.000 Que hay por aquí Tienes que ir saltando además No sé La verdad Que es súper raro Esto del camino Bueno En fin Saltando hemos podido Llegar Así que No hay problema Vale ¿Qué tenemos que hacer por aquí? A ver Esto espero que no sea nada troll Ni se caiga Ni TNT A ver Si encuentras algo Déjalo aquí Ok Tenemos un cofre Para dejar cosas Pero esto ya es el parkour Y se va de la zona Ah, mira Aquí están las escaleras Para subir Me estaba rayando Porque este parkour Parece ser que Como que se va de la zona Y digo Entonces como se sube ¿No? Vale Tenemos que intentar Subir ahí como sea Vamos a ver Desde aquí No llego Ni de coña O no parece A ver desde aquí Joder Qué complicado Dios Por fin Por fin He podido subir Madre mía Muy complicado Subir las escaleras Llegar a las escaleras Saltando de lado Es bastante complicado Vale Bueno ¿Qué vemos por aquí? Hay un parkour Un camino hacia la izquierda Que lleva hasta un muro Ahí hay piedra roja Y no parece que haya nada más Así que seguramente En el parkour Descartemos Ese lado izquierdo Nada Esto es lo de las otras pruebas Y este Por aquí hay una zona De bajar de escaleras Pero no veo Nada útil Y aquí es el cartel Que estábamos viendo Desde allí Llaves Llévate unas Cuantas Para no regresar Pues genial Esta zona No parece tener Nada tampoco Pues vale ¿No? Nos vale Nos vale Chicos Genial Vale Pues vamos a coger Llaves Supongo que serán Palanquitas A ver si no me equivoco Sí Un montón de palancas Perfecto Pues vamos Vamos a coger todas Cojo unas cuantas No, no, no Yo me llevo todas Vamos a cogerlas Por si nos hacen falta Para puertas En el futuro Yo creo que esto es un cofre Bueno, digamos Oculto O algo así Del mapa Un cofre de bonificación Así que puede estar muy bien Ahora el tema será No perder las palancas En todo el parkour Y todo eso Igual estoy viendo por ahí Un cofre a lo lejos Que no sé que tendrá Bueno, ahora lo investigaremos Voy a irme Bajando por aquí Vamos a ver Cómo hacemos el tema De este parkour De aquí Igual los platos a presión Me dan mal rollo En todas las estructuras Espero que no haya más trampas Y no parece haber TNT Ni nada por el estilo Para que se caiga Así que Bueno ¿Qué vamos a hacer? Lo que he pensado Es seguir ese camino De la izquierda Primero A ver si No Pero el camino Bueno Lo que voy a hacer Es dejar aquí palancas Chicos Voy a dejar unas cuantas palancas Al menos Yo que sé No sé La mitad O algo así Por si nos caemos Que nos queden palancas ¿No? Bueno Me voy a poner Un par más Y vamos a ver Qué suerte tenemos Con el parkour Igual Pruebo un poco Ir por el camino De la izquierda Bueno Vamos a Voy a probar un poquito Ese camino Que vemos aquí A la izquierda Aunque no sé Desde arriba Me ha dado Mala espina Desde arriba De la estructura Y yo creo que A otras zonas No llegaré desde aquí Pero bueno ¡Oh! Bueno Ay Qué mal Qué mal Bueno Yo voy a descartar El camino de la izquierda Yo creo Vamos a seguir para adelante Porque desde arriba No he visto tampoco Nada interesante Y no creo Que pueda llegar Al resto de caminos Por ahí Por el lado de la izquierda Voy a coger Voy a coger Las palancas Pero Me da mal rollo Así que no voy a coger todas Voy a coger la mitad O... Sí La mitad Más o menos Bueno Me voy a coger una más Por si acaso cruzamos Dadas la casualidad Venga Y voy a ir Hacia adelante Venga No pasa nada Vamos a ir Vamos ya Esos sprints Con salto Ahí, ahí está Venga chicos Tengo que mejorar el parkour Como sea Porque la verdad Es que los últimos De aventuras Se me... Resistían bastante Los parkour Bueno Vamos a ver Vamos, vamos Uy, uy, uy Se me ha ido para el lado Ese último salto Vamos, vamos Este está cerquita Este un poco más lejos Uy Casi me paso Y venga Seguimos, seguimos, seguimos Vamos para allá Vamos, vamos